Música Hey, hola, muy buenas a todos Aquí el pequeño nuevo video en el que bueno Hoy hago esta introducción así especial Para hablaros de que tengo un nuevo sponsor Que se llama Control Grips Teneréis ahora mismo una foto de su Perfil y demás por aquí Más o menos como Para que lo reconozcáis o algo así Y bueno, quiero deciros Que en esta página de Control Grips Venden unos grips Para los mandos de cualquier Plataforma, cualquier consola y demás Super baratos, de muy buena calidad Y además Con un código de descuento mío Con el código de descuento al peque YT Tendréis un 10% Por lo que os saldrán ya Tirados de precio prácticamente O sea, tendréis unos grips De muy buena calidad y con un precio Muy bajo, o sea que Está bastante bien Tendréis la página ahora mismo Aquí abajo en la descripción Junto a mi código de descuento Para que lo apliquéis Así que bueno Ahora vamos con el video de hoy Hasta ahora Bueno, 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 bueno Pues ya estamos aquí Y bueno, hoy estamos con la Highmaker 12 Y acabo de oír un sonido Que no me da nada de buena espina Porque, bueno No era por eso Porque eso ha sido bueno Y bueno Porque ese, ese, ese sonido Espero que se oiga en el video bien Porque es una, eh, un, una ballesta No me salía el nombre, chicos Bueno Y la ballesta la verdad es que Riento bastante bien Aunque yo nunca la he tenido Porque no me toca nunca nada De armas Ay, Dios mío Chicos Y bueno Estamos con la Highmaker 12 Que me he liado con la ballesta Del hombre ese Y no he dicho al final Mi arma Y bueno Estamos que era eso ¿Qué ponía? No lo he visto, tío Luego he tratado de ver Qué arma era Porque no sé Ese nombre tan largo Y tan así No me suena haberlo visto Y bueno Este arma La Highmaker 12 Es un poco ¿Cómo decirlo? Una mierda Porque Desde medio metro Ya no hace daño Porque es una escopeta Y lo mejor Es que no tiene Eh, mucho daño Como una escopeta O sea Las escopetas Deberían matarte De dos tiros Como mucho O uno Pero esta como podéis ver Ahí le he metido ya dos tiros Y no muere Por lo que Este arma Es una mierda O sea No tiene nada de alcance Y de daño Como que tampoco ¿Sabéis? Ya era hora, macho Me he vengado Eso es Tiramos eso por ahí Porque eso es Me había parecido verle Lo esperamos Lo esperamos Fuck Vale, perfecto Y a ver Cómo vamos 3-2 Bueno Es una mierda De partida Pero lo que se puede Esperar de esto Y le estudiamos tarde Chavales Pero bueno Bueno, 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 bueno Bastante que he hecho eso Con la Highmaker No os pilléis este arma Nunca En serio Es que es una mierda Pero además Es una mierda Que flipas Es malísima Es que Si le tenía arriba Podría haberle tirado una granada Ahora que me doy cuenta Ay, tío En serio No Bueno, bueno Bueno No pasa nada Aquí siempre actitud positiva Que vamos 3-4 No pasa nada Que Míralo Es que Y lo mejor es que Ya estaba Por si No me reventaba En ese poco tiempo El otro Ya estaba ahí Esperando uno Para reventarme ¿Sabes? Oh, oh Salerías 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 No Lo matan antes Le stuneamos Dime que le stuneamos Sí, sí, sí Le stuneamos Le stuneamos Y lo matas La doble La doble La doble La doble La doble Recarga Que creo que aquí hay otro hombre Eh, no No tengo No tengo Vale No, no, no Y ahora Y ahora subo así ¿Sabéis? De repente A nivel 19 En vez de Esa Ya prestigio 1 A nivel 19 A ver ¿Qué tengo de secundaria? Oh, el bazooka Pues este chaval No No se ha llevado un bazookazo Macho Qué pesadez con stunearme Eh Pero si le metí un tiro en la cabeza No muerto Y bueno Ah, es que tenía otro tío detrás El hombre ese Aunque ahora que pienso Esa no es razón Para que no le haya matado Y que por lo menos No me haya dado la asistencia Es que Yo flipo chavales O sea, que alguien me explique esto Que alguien me diga Hola Te comprendo perfectamente La granada por menos Venga tío Si ha explotado la hoy No le ha hecho ni daño Esto es más falso Chavales O sea Nunca os cojáis la highmaker Cogedos armas De verdad Es que eso es lo mejor Que no puedo darle desde ahí Porque la highmaker Desde ahí No hace nada ¿Sabéis? De ahí empieza a hacer algo Muy bien Ya volvemos a estar dentro Bien Yo creo que no voy a salir de aquí Es que ya era mucho El de las Estas El de las Otra vez Ayuda ¿Cómo se llamaba esto? A ver, a ver, a ver O sea Es que ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? El hombre ese O sea Si no me ha visto No me ha visto O sea Directamente ya ha entrado girado En serio Que alguien me explique eso Uff Alguien ahí Eso me dice Por lo tanto Así que vamos a hacer así Y no damos Y no damos Chico Y no damos ¿Cómo vamos? 7-10 Da igual No pasa nada Actitud positiva Vamos como lo gente Bien Bien Vamos mal 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 Y ya está Y si hago así Espero por aquí Huyo Porque no sé dónde está Me doy cuenta de que está ahí Espero a que venga el hombre ese Me doy cuenta de que tengo otro lado Matamos a este Me giro por aquí Recargo porque no tengo balas Todo esto dentro O sea Todo esto es una misma palabra Espero por aquí Porque sé que va a venir gente Tiramos esto por aquí Les tuneamos No, no, no Les tuneamos Esperamos Cuidadosamente subimos las escaleras Matamos al que Vale, no Porque no hay nadie ahí Esperamos aquí A ver si viene alguien No, no viene nadie Pero por aquí Creo que sí Es que veis Desde ahí ya no llega nadie La mina trampa La mina trampa Y encima Cómo no es Cómo es que no la he visto antes Chavales En serio Que alguien me lo explique Cuidado Casi te vas Casi te vas a la puta Como diría El borracho de la arboleda Uff Estoy ahora mismo Entre las cuerdas Del ring ¿Qué hago? 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 Madre mía Chavales ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Por qué se me ha ido para arriba? ¿Qué es lo mejor? Eso es extraño en mí Uy RK5 La voy a pillar de secundaria Además bastante chetada No fastidies Que no me la ha cambiado ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? O sea Hoy el Black Ops 3 Está en contra de mí ¿O qué? O sea Mantengo un cuadrado Para cambiarlo Y no me la cambia No Y me quita las puas gravitatorias Tío Justo que las he conseguido Tirar bien O sea Y no equivocarme Muchas veces Le doy a uno Y luego a otro Y no me las tiro Porque soy retrasado Pero es tú Neale No comments No comments No comments No comments No comments No voy a decir nada más Ahora mismo No comments No comments Estudiamos a ver si hay alguien dentro Que creo que sí No No hay nadie Cuidado HXT ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Dime Dilo tú ¿Por qué? Vamos Los dos son a la vez ahora Una Dos y tres ¿Por qué? Muy bien Esa es ¿Por qué? Así se va a llamar este vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado que te vas Casi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que te siguen Efectivamente No tío Y se ponen en el blindaje O sea Tienen una chorra Que flipas Tienen una chorra Los chavales estos Que flipas Eeeh Eeeh Conseguir ¿No? ¿Desde dónde están? ¿Desde la espalda? Eeeh Yo no entiendo ¿Qué está pasando? La verdad es que Alguien me diga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo tú Dilo tú conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Si os ha gustado No olvidéis Dejar vuestro like Pasa el vídeo A vuestros amigos Y todo eso de siempre Y nada Si veo que hay mucho apoyo Segunda parte Inminente No digo más Bueno Y nada Like favoritos Suscríbete Y adiós Adiós